Ha sido un mango por el Marteca Ibarra No viene, no viene todavía No viene la borda Al toque no más sale Marteca Ibarra ¿Cuál está? Industria Chile Para que marquen que está recontra caliente El sauna, el sauna Guile está llevando información a Chile Espía, espía Espía, Guile Se van a copiar nuestra tecnología, Chemo Chemo, el manteca Ibarra voy a poner en YouTube Chemo, el manteca Ibarra en YouTube voy a poner Chemo, el manteca Ibarra Chemo, el manteca Ibarra Chemo, el manteca Ibarra Facundo soldando ahí Un saludo para tu causa Reinaldo Un saludo para mi cápsula Reinaldo Le va a hacernos el punto de oro Black, haciéndose ella misma una olla Black, ¿sí? Black, haciéndose mucho, ha aplastado la base, las piezas que están desatiñadas, están contraplastadas Black, ayer se pararon a la Washington, se quitaron con rumbo desconocido, ¿no Black? Black, está siendo filmado, está como... Black, está siendo filmado, está como... Black, está ahí de pichula Black, está cortando tu刀 con tu nariz ¿Está cortando? ¡Oye! ¡Muelo! ¡Oye! ¡Muelo! 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 ¡Muelo está rugosa, hueá! ¡Muelo! Gracias. 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 Gracias.